Desde que lo conocí hace algunos años me enamoré como loca de él. Mariana teme perder al conde. De alguna forma se nos endurece el corazón. Las evidencias. Por eso acepté hacer la película aquí para no separarme de él y terminar de conquistar. Hablan por sí solas. Creo que estoy a punto de lograrlo. Eres tú la que trae felicidad. El conde, amor y honor. Mañana a las 10.09 centro por Telemundo.